Delante también se nos quedan levantados. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es tejerlos. ¿Con qué los tejemos? Con estas lanzaderas que son los espolines. Y lo que tenemos que hacer es ir pasándolo por debajo de donde corresponde. Y así vamos a ir formando el dibujo. ¿Vale? Pasada, pasada. En ocho horas se hacen de 15 a 20 centímetros. Porque tenemos que ir poniendo el color así, trocito a trocito. Yo tengo una muestra del dibujo. Entonces se supone que yo sigo el dibujo. Lo que pasa es que llega un momento que ya de memoria, como siempre repites el mismo. ¿Vale? Pues ya nos lo sabemos. Vamos hasta aquí. Se va formando así todo el dibujo. ¿Vale? Se va formando así todo el dibujo. Lo que hacemos es dejar el pelaje del dibujo. Y acretamos. Y ahora lo que vamos a hacer es el fondo. Porque eso lo hemos hecho colorido. Ahora vamos a hacer el fondo. Y el fondo lo vamos a hacer con el pedal derecho y una lanzadera. Bajamos el pedal derecho. Si nos damos cuenta es abrir el pedal. ¿Vale? Y ahora pasa la lanzadera. Y la lanzadera lo que ha soltado es una trama que es del mismo color. Esa trama lo que va a hacer es rellenar. Todo lo que nos ha tejido con colores se rellena de rojo. ¿Vale? Entonces nos va haciendo el fondo, el ligamento. Y pasa dos veces. Uno y dos. ¿Vale? Así, cartón tras cartón. ¿Vale? Así, cartón tras cartón. ¿Vale? A ver. ¿Vale? Es que ya nos viste ahí. Ahora vamos en una. ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Para! 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 Gracias. Gracias.